Ha trascendido que el presidente electo el pasado 6 de julio en el municipio de San Pedro Jaltepetongo, perteneciente al distrito de Cuicatlán, ubicado en la región Cañada, resultó herido de vale en el abdomen al ser víctima de asalto en la colonia Reforma del municipio de Oaxaca de Juárez. El hecho se registró minutos antes del mediodía cuando el varón acudió a una sucursal de Banamex en la zona norte de la ciudad de Oaxaca para luego circular en la calle Crisantemos, casi esquina con gardenias de la colonia Reforma, a bordo de una camioneta Nissan doble cabina color rojo. En ese punto, a él y los demás tripulantes de la unidad los interceptaron sujetos armados a bordo de una motocicleta, quienes efectuando disparos de arma de fuego los despojaron de la cantidad de 800 mil pesos, dejando con una lesión en el abdomen al conductor del presidente. Dos de las mujeres acompañantes presentaron crisis nerviosa y a la zona arribaron después del llamado de auxilio elementos de la policía auxiliar. Minutos después, elementos de la policía estatal y agentes estatales de investigación llegaron a la zona para realizar la investigación correspondiente y montar un operativo de búsqueda en la zona. Con información de corresponsales, para el Piñero Periodismo y Debate, Citlal y Cit.